¿Se me escucha? Sí. Yo lo único que quiero decir es preguntarle a la ministra de desigualdad que si es esto lo que quieren, que una pobre hermana de cuatro años con una formidad que no pueda. No, un hermano de siete años no pueda ver a su hermana. Esto es lo que quieren. Un fuerte aplauso. ¡Vamos ahí! ¡Bravo! ¡Ánimo! ¡Bravo! Yo lo único que quiero es que mis dos hermanos puedan conocer a su hermana. ¡Dilo fuerte! ¡Dilo alto y fuerte, guerrero! ¡Solo quiero que mis dos hermanos puedan conocer a mi hermana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo valiente! ¡Gracias!